DJ, a Cielo y a Cielo Lásticas de boliche Estão causando zum 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 Lásticas, lásticas, lásticas de boliche Estão causando zum zum zum. Las que hayas y voy a ser Tal causan por shum-shum-shum Las que hayas y voy a ser Tal causan por shum-shum-shum Todas las mujeres con las manos hacia arriba Las que hayas y voy a ser Tal causan por shum-shum-shum Todas las mujeres con las manos hacia arriba Las que hayas y voy a ser Tal causan por shum-shum-shum Atención, esta noche queremos saber ¿Quiénes son los que tienen más energía? ¿Las mujeres o los hombres? ¡El grito de las mujeres! ¿Quiénes son los hombres? 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 ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 Hay goza, 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 hay goza La noche siempre goza y goza, Venezuela goza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!